Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos con la señora Graciela Huey de Paez, ella está como responsable hace mucho tiempo de la biblioteca Cayo Romero Pereira, justamente aquí de Encarnación, frente a la Plaza de Armas, un lugar que reúne a jóvenes, uno si quiere leer, bueno, va ahí, encuentra todos los materiales, pero hay algo muy triste que está pasando cuatro meses sin el aporte comprometido a la Municipalidad de Encarnación. Señora Graciela, es un poco lo que tenemos que contar a la gente. Realmente, gracias por el espacio, por la oportunidad que me das de aclararle un poco a la comunidad, porque sabemos bien que la biblioteca pública es un patrimonio de la comunidad. Más allá del edificio y de todo lo material que guarda, están nuestros niños y jóvenes que buscan en ese espacio democratizar su educación. Es la única institución que brinda un servicio totalmente gratuito a nuestros niños, a nuestros jóvenes, quienes vienen a realizar su trabajo de investigación en el local, a prestar los libros para llevar a su casa, a imprimir sus trabajos de investigación que tienen que entregar y también buscan en ese espacio reunirse con sus compañeros para estudiar. Es demasiado importante el servicio, sumado a eso, ¿verdad?, la Escuela Municipal de Ajedrez, que en este momento está suspendido, ¿verdad?, suspendió su actividad. ¿Por qué, Romina? Porque, por un lado, no estábamos contando con rubro en el turno tarde, entonces la biblioteca estuvo cerrada por un buen tiempo. Ahora, hace 15 días más o menos, que estamos iniciando nuestras actividades en el turno tarde con una funcionaria comisionada en la biblioteca. Está en trámite su comisionamiento, pero ya estamos brindando el servicio en el turno tarde. Por un lado, una situación que estamos superando, ¿verdad?, difícil que estamos superando. Pero, por otro lado, me entristece un poco tener que comentar que hay dos situaciones en la parte económica. Por un lado, tenemos problemas con las filtraciones en todo el edificio. Es un peligro, necesitamos un buen mantenimiento. Ustedes recordarán que en la Junta Municipal se había, en una de las sesiones, ha probado apoyar económicamente a la biblioteca pública. Es poquísimo el dinero que le habíamos solicitado. En ese momento, el proyecto tenía un costo de 70 y algo millones de guaraníes. Poquísimo, ¿verdad?, para la importancia de salvar una, más allá de las filtraciones, todo lo que en ellos se guarda, ¿verdad? Porque le afecta no solamente a la estructura, sino a todo lo que en eso, en todos los materiales que tenemos allí. No se logró hasta este momento, a pesar de haber sido aprobado, no fue efectivizado. Por otro lado, sabemos que la biblioteca pública solamente se convierte en, puede cumplir con su servicio, con ese aporte mensual de la Municipalidad de Encarnación. Nosotros tenemos aprobado nuestro presupuesto para el año de 3 millones de guaraníes mensuales. En este momento, la Municipalidad tiene un atraso con nosotros de 4 meses. Tal es así que en este momento, que el viernes, penosamente tuve que, no pude ni siquiera despedirle a la limpiadora porque hay un contrato de por medio que nos exige la Municipalidad. Y no puedo ni siquiera, y también con el jardinero, ¿verdad? Tampoco puedo agarrar y despedirle porque tengo que cumplir con mi compromiso. No yo, sino la Comisión de Amigos, que es la que recibe ese aporte mensual. Y estamos con 4 meses de atraso, no pudiendo cumplir con el sueldo de nuestros funcionarios, no pudiendo comprar materiales, los papeles que nosotros necesitamos, la tinta que necesitamos, que se usa a diario, los elementos de limpieza, todo lo que implica esa institución. Si ustedes pasan por la biblioteca van a ver que está crecido hasta el yuyo del patio, ¿verdad? Ya debemos por todos lados. Nuestros acreedores, sí, las gestiones, no es que yo me quedo callada. Están las notas y notas y notas y notas de reclamos, y más que reclamos, de súplicas para que cumplan con el compromiso con nuestra institución. No con la biblioteca, con nuestros niños y jóvenes que cifran su esperanza en esa institución, que es la única, reitero, que le brinda un servicio gratuito. El que no tiene para imprimir en su casa por falta de equipo o de papeles o lo que fuera, en la biblioteca encuentra esa solución. Entonces, es urgente, es urgente que nuestras autoridades cumplan con ese compromiso que tienen. Repito, hoy que es el Día del Niño, casualmente, que cumpla con nuestros niños y jóvenes de la comunidad. ¿Cuánto es el amor, si se recuerda? Es tres millones de guaraníes mensuales. Ese es el mínimo compromiso. Ese es el mínimo compromiso que es para una institución que brinda a diario un servicio. A diario un servicio a la comunidad. Nosotros estamos desde las 7 hasta las 11 y media y de tarde 1 a 5, lunes a viernes. Sí, y realmente cifro mi esperanza en que en algún momento se tenga respuesta. Porque realmente, ya no puedo ni siquiera contabilizar la cantidad de notas que hemos presentado de reclamo directamente a la municipalidad. Tanto a la Junta como al Intendente. Entonces, yo también me debo a la comunidad porque la comunidad confía mucho en nosotros. Si hemos logrado tanto en esa biblioteca pública, es porque hemos respondido a las demandas de nuestros usuarios y es porque hemos responsablemente siempre llevado adelante esa institución. Por eso es que hoy aprovecho este espacio para darle a conocer a la comunidad. El momento que estamos pasando, ¿verdad? Y por qué muchas veces también, porque los llamados telefónicos, los mensajes que me envían reclamando por qué está cerrado en el turno tarde, era porque no teníamos rubro. Ahora hemos logrado con nuestras autoridades del ministerio de acá, mi supervisor y el coordinador hemos logrado cubrir esa debilidad. Pero falta la otra, que es sumamente importante para que esa institución cumpla con su servicio. Muchas gracias, Graciela, Huey. Entonces, contándonos, contándole a la gente, ¿verdad? Lo que están pasando, este retraso de cuatro meses del aporte comprometido a la municipalidad de Encarnación que no está llegando y también ese aporte para la reparación, mantenimiento del techo y, bueno, cuidar también todos los libros y miles de ejemplares que hay ahí. ¿Quién no ha ido, no ha pasado por la biblioteca pública a hacer su tarea, a leer, a conocer, a viajar a través de los libros también y este aporte que dan a los niños, a los jóvenes que no pueden imprimir muchas veces su material, bueno, ahí le hacen ese servicio tan importante. Ellos están atendiendo diariamente ahora, lograron un rubro también para el turno tarde y lo están habilitando y, bueno, escuchamos ya a Graciela lo que nos cuenta. Así que si puede hacer el esfuerzo de las autoridades para cumplir con ese compromiso sería muy importante, no para la biblioteca, sino que para la niñez y los estudiantes que acuden diariamente de lunes a viernes a este lugar que está ubicado frente a la Plaza de Armas de la Ciudad, la Biblioteca Pública Cayo y Emilio Romero Pereira, justamente ahí, sobre la calle Tomás Romero Pereira, entre Mariscal Estiguerrillo y Carlos Antonio López, de la Ciudad de Encarnación. Gracias a todos los seguidores. Muchas gracias.